Como estudiante en la UAM no solo es importante que conozcas las herramientas que el espacio de formación multimodal te ofrece, sino también el resto de servicios digitales de la universidad. El sitio de la UAM es la puerta de entrada a todos ellos. ¿Cómo ingreso al sitio de la UAM? Para ingresar al sitio de la UAM desde tu aula virtual, ve al final de la página y da clic en UAM. O bien, puedes escribir directamente en la barra de dirección del navegador www.yam.mx. ¿Cómo está organizado el sitio de la UAM? El sitio de la UAM contiene las siguientes secciones. Boletín. Contiene las noticias más relevantes de la universidad. Una barra de menú, donde podrás consultar los servicios digitales de la biblioteca, el calendario escolar y el directorio telefónico, entre otros. Una barra lateral, donde encontrarás la sección alumnos, con las siguientes opciones. Becas. Aquí encontrarás las convocatorias a diferentes tipos de becas, las cuales podrás aprovechar como un apoyo para tus estudios. Consulta CARDEX. Te permitirá revisar tus calificaciones semestre a semestre. Para ello, es necesario que ingreses tu número de matrícula. Servicios escolares. Aquí encontrarás la información detallada sobre los trámites que realizarás a lo largo de tu proceso de formación. Tales como los costos de diferentes trámites, requisitos para trámites de titulación, trámite de certificado, entre otros. La opción Servicio social contiene información sobre los periodos para realizar el servicio social, los requisitos, preguntas frecuentes, así como la descarga de los formatos necesarios para realizar tus trámites. En la sección Cartelera Universitaria, podrás acceder a la Casa de la Ciencia, Cultura Guaem, Deportes y Olimpiadas de Conocimiento. En la sección Servicios digitales, encontrarás la opción Biblioteca, que te llevará a los servicios bibliotecarios como Catálogo, Biblioteca Digital, e-Revistas, Requisitos para la Credencial Bibliotecaria, entre otros. La opción EWAEM te llevará al portal EWAEM, que contiene toda la información sobre la formación multimodal. La sección Servicios universitarios contiene las opciones de Biblioteca, Casa de la Ciencia, Centro Cultural Universitario, Centro Médico e Incuba. La sección Universidad contiene opciones como Rectoría, que te permitirá seguir al rector, conocer su plan de trabajo y podrás contactarlo. Directorio contiene información de todos los funcionarios de la EWAEM, como sus nombres, cargos, correos electrónicos y números de teléfono. En Historia Guaem, encontrarás su reseña histórica, orígenes y evolución a lo largo del tiempo, así como su lema, himno, significado de logo símbolo, entre otros. Junta de Gobierno, te permitirá conocer la importancia de esta autoridad dentro de la universidad. Organización, donde podrás visualizar la estructura general de la UAM. Y Legislación Universitaria, te permitirá ver los lineamientos generales que regulan a nuestra máxima casa de estudios. En la parte central, encontrarás un enlace para escuchar en vivo la transmisión en línea de la Radio Universitaria, UFM Alterno, así como la publicación en línea de la Gaceta Universitaria. En la parte inferior del sitio, verás los enlaces a las páginas web de cada una de las facultades de la universidad. Recuerda que lo más importante es que explores cada uno de los enlaces que contiene el portal. De esta manera, podrás conocer todos los servicios que la UAM te ofrece. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal, EWAEM.